Hoy, en Generación Ambiental, en el marco del Día del Campesino, el Ministerio del Ambiente lanza la campaña Apachicuy, que tiene como objetivo fortalecer nuestra agrobiodiversidad. Con esta información, te presentamos las noticias más importantes de esta semana. Debido al derrame de petróleo ocasionado por Repsol en nuestro litoral, muchos pescadores artesanales han sido perjudicados y hasta ahora no pueden retomar sus trabajos. Al respecto, el ministro Modesto Montoya dijo que nunca más quedarán impunes quienes afectan a estos trabajadores. De otro lado, el OEFA informó que de los 96 sitios identificados tras este desastre ecológico, a la fecha solo 5 están libres del hidrocarburo. Tras el derrame de concentrado de zinc en la cuenca del río Chillón, el OEFA analizó las muestras de agua, suelo y sedimento, tomadas del 14 al 17 de junio. Entre los hallazgos en agua, se registró una leve superación del rango establecido para el potencial de hidrógeno en tres puntos de muestreo, y en suelo hay valores que superan el estándar de calidad ambiental para suelo agrícola y residencial. El MINAM lanzó la campaña comunicacional Apachicuy, iniciativa que tiene como objetivo informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de los alimentos provenientes de nuestra biodiversidad. Asimismo, se revalora el importante rol que cumplen las familias agricultoras conservacionistas en esta tarea. A través del programa Bosques, el MINAM impulsa la implementación de cultivos sostenibles bajo cadenas de valor libres de deforestación en comunidades nativas de nueve regiones amazónicas del país. Mediante esta intervención, se otorgan incentivos económicos a cambio de la preservación de este tipo de ecosistemas. Un total de 164 investigaciones científicas ambientales generadas por los organismos adscritos al MINAM fueron publicados para mejorar la toma de decisiones. Dichos estudios especializados están en concordancia con los ejes temáticos de investigación al 2030 y alineados a la Política Nacional del Ambiente. Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.